El último desafío es a todo o nada, y los participantes se enfrentan a penales desorientados. Está todo preparado para jugar a penales distorsionados. Dio el pie Batistuta, y vamos a ver si Darío emboca una. Tocó una. Primer punto para Darío, equipo rojo. Chanfle, 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 no, no, no. Uno solo para Darío. Darío hizo un gol, no lo creía ni él, no lo podía. ¿Qué pasa? ¿No sabías que hiciste el gol? No, 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 ni idea que hiciste el gol, la verdad que fue sin querer. Bueno, te digo que hiciste el gol entonces, y es 1-0 para el equipo rojo. Se viene ahora el que ya jugó varias veces el hoy a este juego. Tenés que meter un gol para empatar, o dos, ¿sí? Para ganar. ¿Cómo te sentís? ¿Estás confiado? Sí, muy confiado, y a dar todo por el verde, y a definir. Se nota que estás confiado, porque ya creo que es la tercera vez que jugás vos. Bueno, Lloyd, date vuelta, por favor. Así nuestro equipo puede colocar las pelotas. Vení más acá. Más adelante, más adelante. Coloca la rampa. Yo voy a comprobar que se ha evitado esto. Perfecto. Si empatan, es otra vuelta. Entonces, recordá que tenés 15 segundos cuando yo digo esto es combate. ¿Dale? Perfecto. Date vuelta. ¡Esto es combate! Y arranca el tiempo. Vemos que patea la nada. Toca una pelota. Si toma una pelota, no la puede volver a patear. ¡Patea y mete una! Y le quedan 5 segundos. 5 segundos. Se termina el tiempo. 2, 1, 0. ¡Tiempo! Empataron. Así que vamos a la segunda vuelta a definir. Cuánta emoción es esto ahora que se viene el Mundial. Estamos acá full con los penales. Viene Darío nuevamente. Vamos a ver si puede. Hemos la repe. Es muy gracioso porque los chicos patean, hacen el gol, pero ni siquiera saben. Saben porque el equipo hace la hinchada, festeja y se lo dice, pero ellos no saben que hicieron el gol. Bueno, se van a colocar las gafas. Nuestro equipo, el casco, nos olvidamos porque acá se pueden caer. Sí, Eugenia. Perfecto. El casco. Acá colaboramos todos. Somos todos un equipo en combate. Perfecto. Las últimas invitaciones, Eugenia. Fue buenísimo. Vení más adelante. Más adelante, Darío. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto, entonces. Voy a dar cuenta que tenés 15 segundos. ¡Esto es combate! Vamos a ver si puede repetir. Patea y el gol. Una adentro. Quedan 7 segundos. Patea otra. Adentro también. Se viene explosivo Darío que está lesionado en el dedo, pero en el pie parece que todo junca. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, dos. Fueron las pelotas colocadas por Darío. El equipo rojo está 3 a 1 en ventaja. Gracias, muy bien, Darío. Mucha presión. Tenemos el gol en la repe. ¿Qué pasa, Leandro? Ya cuando venís, tiemblo. ¿Qué pasa? El cargoso del equipo. Jefe, me gustaría que cuando uno levanta la cabeza así es porque está mirando para abajo. Bueno, ahora el jefe lo va a ver. Mientras tanto, preparamos a Eloy. Deja la pelota acá para que el equipo... Perfecto. Eloy. Yo acá, chicos, estoy chequeando. Yo escucho sus gritos, sus quejas, pero realmente no lo ven porque si no... Perfecto. Acá vemos que el equipo acomoda la pelota. Ahí está. No se mueve. Perfecto. Adelantate, Eloy. Bueno, te voy a dar vuelta y tenés 15 segundos. Te recuerdo que tenés que hacer dos para empatar o tres para pasar adelante. Date vuelta. ¡Esto es combate! Y arranca los 15 segundos. El equipo verde que tiene que meter dos. Eloy que tiene que meter dos. Mete uno. Pero para el reloj corre siete. Seis. Cinco. Mete, entra. Tres. Dos. Uno. ¡Ciempo! Empata el equipo verde y sigue la serie. Seguimos, seguimos, chicos, seguimos. No se quejen porque es para todos iguales. Yo acá estoy controlando. Ahí vemos la repe. Final dramático. Para el día de hoy. Nuevamente, Darío. Se va a colocar las gafas. El equipo de combate va a posicionar las esferas, las bochas. Chequeamos que esté todo trolico, está todo perfecto. Los chicos no están haciendo trampas, se lo puedo asegurar yo. Están definiendo cinco en dos pelotas. No, 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 no. Señor Pena, por favor. Por favor. Está acá, chicos, acá está. Acá hay reclamos del equipo verde y del equipo rojo. Ya lo digo, los dos están jugando con las mismas gafas. Ahora vamos a hablar con el que se tome. Señores, vamos a jugar. De aquí envejecemos. ¿Ves algo? Esto no se ve. Bueno, venimos adelante. Yo te voy a dar vuelta. Perfecto. Te doy vuelta en 15 segundos. Estamos definiendo para qué pasa el equipo ganador por la vuelta. Esto es combate. A los 15 segundos, así. Tenemos la estrategia de patear, de patear, de patear. La pelota la tocó, pero no, no. Entra una, tres, dos, uno, cero. Vamos a ver si el jefe da el fallo ese. ¿Vemos a Leandro patear la pelota? No, chicos, esto todavía no terminó. Falta que patee el equipo verde, por favor. Vamos a ver la rete. Sí. Ahora. Bueno. Eloy, prepárate para patear. No, no, eso lo vamos a colocar los chicos. Nosotros nos ponemos acá. Ponemos acá. Cinco goles para el equipo rojo, tres para el equipo verde. Pará, acá se salió, ahora el lente. Pará, pará. No, 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 no. Se salió el lente acá. Tenemos otro. Chicos, se salió el lente. Eloy se estaba colocando. Vamos a jugar, señores, por favor. Lo que pasó fue que el equipo rojo festejó y ahí tal vez se salió después Eloy cuando colocó las gafas. Eloy, por favor, no toques lo que no corresponde. Chicos, vamos a jugar. En todo caso, el jefe lo va a ver. No, no, sí, vamos a jugar. ¿Cómo que no? Nosotros avisamos que estaba rota antes de que juegue Darío y ahora le van a cambiar la cosa, la antiparra, justo cuando le toque a Darío. Bueno, jefe, acá hay un caos terrible. Hay queja de los dos equipos. Señor Matistuta. Sí, por favor. Déjeme decirle al señor Pena y a la señorita Duerr que ellos no están en el programa para impartir justicia. Perdón. Así es cuando yo, pará. Ni para quejarse todo el tiempo tampoco. Jefe, buen día, perdón. Buen día. Me parece que está bien que cambien la antiparra porque estaba rota, pero en todo caso que ellos lo hagan de nuevo con la que está bien y ahí lo hacemos nosotros, que lo hagan de nuevo porque recién lo hizo Darío con la que estaba rota y nosotros veníamos diciendo. Le agradezco, le agradezco sus comentarios. Nosotros decidimos lo que hacemos, señorita. Perfecto, doctor, señor. Seguimos jugando, por favor. Yo decido qué es lo que hace mi equipo verde, porque si yo vengo a plantearte que el equipo rojo tiene rota la antiparra y usted no escucha o usted no ve porque no está en el piso, mi equipo verde, lo damos por perdido. Se lo damos ganado. Pero no, Leandro, para, tranquilo, Eloy. Por favor, no sea irrespetuosa. Dáblale el jefe. ¿Sí, jefe? Dejálo que juegue, dejálo que juegue. Señores. Señor, Eloy, por favor, le pido que patee sus penales y que terminemos con las conductas antideportivas, por favor. Date vuelta, date vuelta. Vení más acá. Yo estoy comprobando que la gafa esté bien. Si estaba rota, en todos los casos, habrá estado roto para los dos equipos. Las cambiamos porque se salió completamente el lente. Ahí está, perfecto. Perfecto, entonces. Vení más adelante, Eloy. Acá estamos, perfecto. Tenés que meter dos para empatar y tres para pasar adelante. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Perfecto. Se da vuelta, Eloy, entonces. Y yo digo que esto es combate. Arranca a los 15 segundos. Y Eloy que tenía la voluntad de jugar todo el tiempo. Coloca a Iván por una, dos, tres, Eloy. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Empata, Eloy. Ahí está. ¡No, no, no! Chicos, chicos, chicos. Señores, por favor. Capitanes. Basta, basta, basta. No, basta. Esperá, espera, espera. Esperá. Chicos, por favor. ¿Qué le pasa, boludo? Por favor, chicos, controlen los capitanes, los entrenadores, sus correspondientes, los equipos. ¿Qué le tocas? ¿Qué le tocas a Sergio? 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 ¿Qué le tocas a Sergio?